Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión les traigo la segunda parte de los esmaltes con glitter de Bisú para comenzar quiero mencionarles que no los tengo todos y no los he podido conseguir porque la página de Bisú está fuera de servicio en el momento en que los pueda conseguir les actualizo el video vamos a comenzar con uno de mis favoritos y no es que es mi favorito son glitter en forma de cuadritos color plata es el 342 se llama Blink Blink este esmalte me encanta porque como topper sobre cualquier otro color luce bastante bien y con dos capas queda así creo que así luce un poquito mejor yo lo que sugiero es poner nada más una capa porque dos capas ya quedan muy saturado el siguiente es un esmalte en rosa pastel pero translúcido que tiene micro glitter y glitter en forma de cuadritos holográficos es el 347 se llama Frágola y Frágola con dos capas queda así el siguiente es igual a Frágola pero es en un color menta ahí podemos ver el brillo holográfico es el 348 se llama menta fresca y con dos capas queda así estos dos los podemos utilizar como topper sobre un esmalte que tenga la base del mismo color para que resalten mucho más el siguiente también es preciosísimo es mini cola de sirena holográfica con una base translúcida este es el número 343 y creo que se llama chispas aquí solo apliqué una capa y queda así el siguiente tiene un glitter en forma de palitos estos son en color plata y son holográficos es el 333 se llama Universo y Universo con dos capas queda así seguimos con este que es en color plateado y el glitter es en forma de palitos es el 327 y se llama Luna con dos capas queda así seguimos con este en color dorado y glitter de palitos bueno en realidad no sé cómo llamar a ese glitter si tiene algún nombre déjenme en los comentarios por favor es el 328 y se llama Años Luz Años Luz con dos capas queda así el siguiente es muy parecido a Universo solo que su base es un verde traslúcido con glitter de palitos en holográfico este es el 331 y se llama Destellos Cósmicos con dos capas queda así y aquí lo tenemos junto a Universo el siguiente es un poquito diferente es un glitter con base translúcida micro glitter en azul y palitos holográficos este creo que es el 332 no estoy muy segura lo reviso y se los dejo en la cajita de comentarios y con dos capas queda así continuamos con los brillos que tienen macro glitter por ejemplo este tiene una base translúcida en rojo con micro glitter en color pastel holográfico y en macro glitter tiene corazones y estrellas no tiene etiqueta pero es el 364 y se llama Cupido y Cupido con dos capas queda así el que sigue es el mismo concepto del anterior tiene una base translúcida en rosa pastel tiene micro glitter holográfico también en color pastel y el macro glitter son estrellas y lunas es el 361 y se llama Ara y Ara con dos capas queda así aquí quiero mencionarles que antes mucho antes cuando todavía Bisú tenía esta presentación Ara lucía así solamente se distinguía por la tapita y no tenía esa base rosa pero el macro glitter sí eran lunas y estrellas y Ara con base translúcida luciría así el siguiente también es uno de mis favoritos hasta la fecha es una base translúcida con micro glitter en holográfico pastel y el macro glitter son corazones y estrellas este es el 360 se llama Andromeda y Andromeda queda así con dos capas y ya para terminar los últimos tres esmaltes son estos que ven en pantalla es un rosa, un naranja y un morado tienen una base translúcida en un tono pastel y tienen micro glitter holográfico también en colores pastel son el 354 Cupcake 351 Estela 363 Destello Lunar no me equivoqué es 353 Destello Lunar y los muestro juntos porque en realidad en el swatch yo no veo ninguna diferencia Estela como que sí se ve un poquito más amarillo pero los otros dos no se distingue bien quién es el rosa y quién es el morado el terminado pues sí es bonito y sobre todo sí se utiliza para ponerlo sobre un esmalte que tenga el mismo color de base y ya para terminar quería comentarles que estos esmaltes los pueden combinar y hacer sus propias mezclas por ejemplo aquí un i3 dos holográficos y el plateado de cuadritos que vienen siendo estos tres también para lograr un efecto como el de este esmalte pueden utilizar a universo con cualquiera de los glitter que vimos en la parte 1 y bueno eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos para la próxima adiós